Varias autoridades de la ciudad y provincia visitaron al alcalde de Loja durante la presente semana. Una comitiva de directivos de la Universidad Nacional de Loja, liderada por su rector Gustavo Villasís, estuvo en el despacho del doctor José Bolívar Castillo para saludar a la primera autoridad cantonal y comprometer el trabajo mancomunado entre la alma materlojana y la municipalidad a fin de cristalizar proyectos en bien del cantón. El prefecto Rafael Dávila y la coordinadora zonal de turismo María Augusta se reunieron con el alcalde José Bolívar Castillo con el propósito de gestionar acciones para posesionar a Loja como destino turístico. La reunión duró cerca de dos horas y las autoridades en compañía de funcionarios del área de turismo de cada institución llegaron a acuerdos conjuntos para determinar líneas de acción que beneficien a la ciudad y provincia, entre ellas elaborar paquetes turísticos que involucren a agencias de viajes, restaurantes, hosterías, hoteles y más lugares que se dedican a esta actividad. Otro de los acuerdos fue trabajar en la rehabilitación de los senderos ecológicos de la ciudad y provincia que sirvan de rutas nuevas para explorar.